y más utilizado casi por rutina en las enfermedades parasitarias intestinales y su indicación surge con gran frecuencia por la notable similitud de sus síntomas con los producidos por estos, por estas parasitosis, picor intenso en el ano, sueño inquieto, con rechinar de dientes y hambre canina. No solo produce la muerte y extorsión de los parásitos, especialmente en Ascaris lumbracoides y Otsurius vermicularis, como dos principales cepas de lombrices, sino que alivia y hace desaparecer los síntomas por ellos provocados. Muchos autores aconsejan dar una sola dosis de la A200 como la más eficaz. Otros estudios apuntan SINA a la 30, ¿sí? Tres veces al día durante cinco días y otros a la 9SH. Todo esto que estamos viendo son potencias centesimal hanimaniana, pero nosotros aquí nos enseñamos a la centesimal. Es como nada más aplicar. Aquí sería como utilizar una potencia en tintura madre, una cesta o una 30, porque es algo muy físico, ¿sí? Durante unos días lo más adecuado es acudir con un homeopata que podrá prescribir el tratamiento adecuado o pedir consejo al farmacéutico, ¿no? Pero pues nosotros ahora sí que tenemos que prescribir y ver la causa de ese, de por qué se están llegando a esas lombrices, ¿sí? La etiología de la enfermedad. Pero SINA corresponde también a todo un cuadro de tipología y características generales, siendo indicado también para otros síntomas. Cuando coinciden las primeras, en un remedio prescrito mayormente a niños, lo que yo les acababa de decir, como el ABC de la homeopatía, ¿sí? Pero pues también adultos, y yo también lo doy y lo vamos a dar en homeopatía para mascotas. El niño SINA suele tener cabello oscuro o bien ser un niño grandote, rosado, gordito. Es un niño irritable, caprichoso, atravesado, terco, grita, tira todo lo que tiene a la mano. De ahí que también lo puedes relacionar con chamomilla. ¿Cómo es el chamomilla? Es parecido a un eneso. Pide o quiere cosas con gran inquietud y cuando se las dan o las tienen, las rechaza, las tira, ¿sí? No sabe lo que quiere, son niños agitados, insoportables, siempre de mal humor, no tolera que lo contradigan, tampoco tolera que lo toquen ni que se le acerquen, ni quiere que lo acaricien ni lo miren, ¿sí? Se agrava si lo reprenden o castigan, pudiendo llegar a un ataque de convulsiones. De ahí, toda esa parte que acabamos de leer, lo que como puede llegar a diferenciar de un chamomilla, ¿sí? Porque el chamomilla es caprichoso, peleonero, pero esta parte de convulsionarse, tampoco que ni se le acerque lo toquen, ya es como muy, muy particular de sina, ¿sí? Y más así, en los síntomas físicos, trae lombrices intestinales, picor anal intenso, descargas de parásitos por el ano, convulsiones y sacudidas en los miembros, especialmente en niños, picor intenso en la nariz, constante, se frota la nariz continuamente, se mete los dedos en la nariz, llegando a sangrar, violentos estornudos, con sensación de estallido en el pecho y con secreción al mediodía y obstrucción al anochecer. Cara pálida, sobre todo durante los escalofríos y la fiebre, enfermiza con ojeras azuladas, palidez e incluso piel azulada alrededor de la boca y nariz, un lado de la cara está rojo y el otro está pálido, o alternativamente la cara pálida y fría o roja y caliente. Rechina los dientes durmiendo, dolores de muela por el aire o bebidas frías, hambre exagerada, voraz, insaciable, con adelgazamiento, hambre incluso después de haber comido o después de haber vomitado, hambre nocturna, vómitos, sensación de sequedad y aspereza en la boca, dolor en los ojos por mirar, fijo o leer con luz artificial o coser, aspecto enfermizo alrededor de los ojos, todo lo ve amarillo, tiene fotofobia, movimientos convulsivos de las cejas, es nerviosa, es cosmódica y asma. Es cuestión de que se cansa también al coser y eso lo puede compartir con Ruta. Ruta es la ruda, la ruda también se trabaja aquí en homeopatía, pero conoce el nombre ahora sí que científico de Ruta. No lo vemos aquí porque ni es ni policresto, ni semi-policresto, y si se fijan en estos medicamentos que estamos viendo de menor valor, tampoco viene porque hay unos que sopesando de esto es más importante la sina que hasta una ruta, pero cuando tú repertorizas, que ya lo estamos viendo, si te sale ruta, pues hay que darle ruta a tu paciente. En síntomas generales, la sina mejora acostado sobre el vientre y con el movimiento y al enjuagarse los ojos, empeora por parásitos, de noche mirando o fijo un objeto, por lo mismo de mirarlo y la vista cansada, al sol, en verano por el menor contacto con el aire libre o frío y con el agua fría, y sus síntomas son del lado izquierdo, deseo de dulces y pan, y aversión a la leche materna en el bebé. Y eso lo comparte con cuál otro de los síntomas. ¿De el que hemos? Con el que vimos hace rato lo comparte.